Estamos desde la gobernación trabajando de la mano con los municipios y con el gobierno nacional y la semana entrante tenemos reunión con la Oficina de Riesgo Nacional que también va a apoyarnos en maquinaria que es lo que hoy más se está necesitando. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ratificó el trabajo que adelanta el gobierno departamental para atender a las comunidades afectadas por las lluvias. En Candelaria, un equipo técnico de la Secretaría de Gestión del Riesgo evaluó los daños y afectaciones que dejó el desbordamiento del río Cauca. Se está haciendo el levantamiento de los respectivos censos con el fin de levantar el EDAN, el cual nos va a permitir a la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres acudir con las respectivas ayudas a todas las comunidades que se han visto afectadas por este temporal de lluvias tan fuerte que está azotando al Valle del Cauca. El gobierno departamental ha entregado más de 18.000 ayudas humanitarias como kits alimentarios, de aseo, cocina, colchones y otros elementos para aliviar su difícil situación.